Bienvenidos a todos a esta capacitación del día de hoy, quien les habla Eigno Castillo, Partners Manager en Front Doppler. Para los que no lo conocen, Doppler es una herramienta para hacer envíos de email marketing. Para los que no saben mucho lo que es el email marketing, no se preocupen que hoy vamos a hablarlo un poco. Estoy seguro que seguramente han recibido alguna campaña de algún sitio donde están suscritos, algún newsletter, alguna promoción por correo. Mientras tanto, bueno, quería, vamos a esperar un par de minutitos a ver si se suma más gente para que estén todos. Me pueden avisar por acá por el chat si lo ven bien, si ven bien la pantalla, si escuchan bien. Perfecto, Eric, Andrea, muchas gracias. Buenísimo. Saludos. Saludos por acá también. Bueno, como les contaba, mi nombre es Eigno Castillo. Me desempeño en la parte de alianzas de Doppler. Hoy en día vamos a tener una capacitación, una capacitación que algunos quizás ya han visto algunas partes, pero hoy vamos a repasar un poco todo el tema de lo que es la fidelización. Gracias a la gente de emprendices que hizo esto posible, que nos invitó a tener esta capacitación especial para toda la comunidad de emprendices. Gente emprendedora, comunidad de gerentes, empresarios, inversionistas, estudiantes de ciencias administrativas. Seguramente tenemos algunos bloggers también. La idea de esto es que cualquier persona que pueda unirse fácilmente y publicar acerca de cualquier tema que pueda ser de interés para la comunidad, puede sumar contenidos a esta gran comunidad que es Emprendices. Tenemos gente de toda Latinoamérica. Así que bueno, gracias Javier por invitarnos y por hacer esta invitación posible de parte de Doppler. Bueno, vamos entonces a comenzar un poquito y entrar en tema. Estrategias de fidelización de clientes. Muchas personas seguramente ya tienen algún negocio andando, tienen algo que están emprendiendo, tienen algún sitio web y siempre llegan a este punto donde nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para hacer que esas personas que nos siguen o esas personas que han tenido algún contacto con nosotros puedan convertirse en fieles seguidores o fieles clientes, ¿no? O si tenemos un cliente, una persona que ya nos compró, ¿cómo hacer para que esa persona vuelva a confiar en nosotros para comprarnos nuevamente? Entonces bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre estas estrategias que se están planteando en el año que estamos en curso, que es 2018, tomando en cuenta todas las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición. El temario va a ser, primero va a definir lo que es el buyer persona. Para los que no les parezca algo conocido, no se preocupen, hoy lo vamos a revisar, cómo mejorar la comunicación en base a este buyer persona, conocer el embudo de conversión y el cultivo de leads también. Perfecto. También vamos a ver lo que es el email automation y otras tácticas que podemos unir y sumar para poder hacer de esta estrategia de fidelización una estrategia exitosa. Bueno, primero que todo, definir el buyer persona, ¿no? Muchas personas por ahí creen que ya tienen muy claro lo que es su buyer persona y también otras personas por ahí lo confunden con lo que es el target, ¿no? ¿Alguna persona de las que están acá presentes sabe lo que es el buyer persona? Vamos a empezar por ahí, a ver alguna de las personas que están de los asistentes, cuéntenme un poquito. ¿Conocen lo que es el buyer persona? Respondemos todos. Sí, dicen por acá. La que va a comprar, dicen por acá. No conozco el tema, no hay ningún problema. No, perfecto. Bueno, acá el buyer persona lo que hacemos es, recuerden que por ahí cuando decimos, nosotros tenemos nuestro cliente, ¿no? Tenemos que conocerlo bien, saber cómo se comporta, qué edad tiene, si es, no sé, si por ejemplo le vendemos algo que es solo para el público femenino o para el público masculino, ¿no? Se hablan de targets. Targets son segmentos, o sea, ¿a quién le estamos vendiendo? Estos segmentos no solo sirve decir que son personas que viven en tal sitio, que tienen tal y tal interés y que son de tal sexo. Eso por ahí quizás en un momento nos sirve para comenzar y para darle pie a todo esto, pero hay que ahondar un poquito más y hacer de todos esos puntos de interés y de información que tenemos sobre esa persona algo un poco más explícito, como una especie de historia, ¿no? Y esta historia lo que nos va a ir relatando son estos hábitos que tiene esta persona para nosotros poder comunicarnos de una manera un poco más eficiente, ¿no? Tanto desde alguna propuesta de servicio o de producto, no importa lo que tengan. Entonces, por eso, conocemos a una persona el nombre, edad, lugar de residencia, hábitos, hobbies, perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para crear una historia donde todo esto se conjugue? Vamos a mostrarles un par de ejemplos. Esto, por ejemplo, es una manera de definir un target. Esto lo escuchan normalmente cuando una persona tiene algún tipo de negocio y dicen, bueno, yo le vendo, por ejemplo, esto es un ejemplo, a mujeres solteras de 25 años que vivan en tal ciudad, ¿no? Dependiendo de donde ustedes se encuentren. Estaría bueno que por ahí nos vayan colocando acá también entre las preguntas y en el chat desde dónde nos están visitando. Por ahí hay alguien de Puerto Rico, ya lo leí, pero estaría interesante también conocer así de qué parte nos están visitando el día de hoy en esta capacitación. Imagínense que entonces decimos personas que vivan en esta ciudad, de alrededores, que se encuentran en situación de dependencia o que son emprendedoras, que tengan hijos y estén casadas, por ejemplo, ¿no? Imagínense que esto lo buscamos como que sea una segmentación bastante específica. Ahora, ¿qué les parece esto? Ella se llama Sandra, tiene 27 años, es licenciada en contabilidad pero no la ejerce, trabaja en una tienda porque no consigue trabajo en su área, le gusta reunirse con sus amigas y suele viajar con ellas, no tiene pareja pero le gustaría conseguir una que sea estable, vive en un departamento con su gato siamés y perro que rescató de la calle, le gusta la comodidad, es muy práctica, siente que trabaja mucho y siempre está cansada, ¿no? Imagínense el montón de temas que estamos sacando a flote como detalles, ¿no? Después le gusta comer comida rápida, no hace ejercicio, prefiere salir a bailar para mover el cuerpo, no le gusta leer, prefiere mirar películas, preferentemente de temas románticos, o sea, hasta ese punto de detalle, ve películas románticas, ¿no? No solo que ve películas, sino qué tipo de películas le gusta, le gustaría viajar y conseguir un trabajo donde sea reconocida, entonces una persona que busca reconocimiento. Entonces fíjense, toda la cantidad de información que estamos llevando, esto no quiere decir que es algo fiel con la realidad, ¿no? Simplemente tomando en cuenta las características de nuestro cliente, tratamos de hacer lo más cercano posible una especie de panorámica o de foto real de cómo sería esta persona, ¿no? Cómo se llama, qué edad tiene, qué hace, qué le gusta. Entonces esto sería el buyer persona. ¿Nos sirve solamente tener un solo buyer persona? No necesariamente, podemos tener varios. Y esto lo que nos va a abrir la posibilidad es de tener diferentes propuestas que se van a adaptar a cada tipo de buyer persona según el producto o servicio que ustedes manejen, ¿no? O sea, la idea es que sea lo más cercano posible a esto, ¿ok? Ahora vamos a ver esta otra. Ella, en este caso, se llama Agustina, ¿no? Bueno, Agustina tiene 24 años, está estudiando para ser profesora de yoga desde hace varios años, pero no logra terminar. Ahí tenemos un detalle. Suele viajar mucho, generalmente sola, no viaja acompañada, y suele resolver sobre la marcha. O sea, no hace planes, no hace arreglos previos. Confía en la buena suerte. Piensa que quien hace bien recibe buenas cosas. Es un poco, digamos, aventurada, ¿no? O sea, como que quizás confía mucho más que otras personas. Esto no es que esté bueno o esté malo. Simplemente tomémoslo como algo, un detalle interesante. Alquila una pequeña habitación. No tiene mascotas. Por eso, ah, no, porque esto no le permite viajar por largos periodos de tiempo, aunque ama a los animales. Lee mucho sobre meditación, técnicas ancestrales para incentivar la espiritualidad. Es vegetariana desde hace 8 años. Esto es como para imaginarnos una persona que ya está bastante, digamos, experimentada con el tema de lo que es ser vegetariano, ¿no? O sea, que no es que es algo nuevo, no es por moda, sino que es algo que ya es parte de su vida, es un hábito, y es voluntaria en una ONG ambiental con la que viaja por el mundo ayudando en casos sociales. Bueno, teniendo estas dos panorámicas, imagínense que ustedes tienen una tienda, por ejemplo, una tienda online donde venden bolsos. Cuando ustedes van a vender un bolso, no importa si el bolso... No importa el bolso. Importa cómo vendemos. Por eso... Se dice que hay que mejorar desde la comunicación. Cómo estamos comunicándonos con nuestra clientela, ¿no? Para eso, tenemos que tomar estas características de esa persona y tratar de hacer una... Toda una presentación del producto que se alinee con los intereses, los hábitos que tenga esta persona, ¿no? Imagínense esto. Este bolso, ¿no? Es un bolso, como lo ven acá, vamos a ver después cómo lo ofrecemos de las dos maneras. En este caso, le vamos a colocar que se llama Bolso París del Amor, ¿no? Imagínense, o sea, para inventar algo. Pasa unas vacaciones de película con esta valija para compartir los mejores viajes y mejores momentos. Ample compartimiento interno, forrada para tu cámara y almohada de viaje con divisiones interiores, bolsillo frontal con cierre, date un gusto y viaja como una profesional que necesita un descanso. Después le metemos más deslizadores, dobles, papá, papá, no sé qué. Bueno, sujeto a disponibilidad de stock, ¿no? Y ponemos el precio, perfecto. Esto se ve como una tienda normal, ¿no? O sea, tiene un poco de detalles. Ahora vamos a ver esta otra. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿qué les parece a ustedes, o a quién le parece a ustedes que está dedicada esta, justamente? ¿Al primero o a la segunda? A la primera que es Sandra y a la segunda es Agustina. Al primero dice María Alejandra. A Sandra es la primera también. A ver, ¿quién otro? A la segunda, dice Eric. Bueno, antes de dar un veredicto, vamos a ver acá la segunda propuesta, ¿no? En este caso, fíjense lo que dice. Bolso de cuero, fíjense, la página es igual. No ha cambiado nada, o sea, el tema de la paleta de colores se corresponde con el logo. O sea, todo sigue igual. Pero fíjense cómo estamos vendiendo el mismo bolso. Bolso de cuero ecológico Energy Sunset. Cambio el nombre. Viaja de territorios desconocidos con este bolso viajero. Amplio compartimiento interno, forrado, con divisiones interiores, que se adapta a lo necesario para tu viaje. Estamos diciendo que a lo necesario, ¿no? Tiene que ser muchas cosas, ¿no? Conviértete en una ciudadana del mundo con este bolso de calidad, con materiales que no dañan el medio ambiente y que no causaron daño a ninguna especie. Entonces, de esta manera, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cómo hacemos entonces con esto? Justamente, bueno, pensamos ahora, quiero que me respondan este, ¿para quién les parece que es? Al segundo, María Alejandra, dice. A la segunda, para Agustina. Muy bien. Entonces, acá sí estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, en este tipo de circunstancias es donde empezamos a ver que tenemos que mejorar la comunicación que tenemos con nuestros clientes, porque a veces pensábamos que éramos muy alineados o estábamos hablando, tomando en cuenta los intereses de todos nuestros clientes y resulta que no. Justamente necesitamos mejorar la comunicación. Así que, por eso tenemos que comunicar bien el beneficio que obtendrán al pagar por tu servicio o producto, ¿no? O sea, decirles que van a ver. En este caso le decíamos, viaja y siéntate de película, tómate ese descanso merecido por una persona que trabaja, piénsate como una profesional de vacaciones o recorre el mundo libre, ¿no? O sea, siempre atacando eso que esa persona siente que necesita, ¿no? Que es parte de su vida. Usa los estados de ánimos y sueños de tu buyer persona. Por eso hablamos de los sueños. Viaja como una profesional que merece un descanso. O sea, está hablando que es profesional, que es una persona que es reconocida por lo que hace, ¿no? Entonces estamos tratando de conectar a nivel emocional con este cliente. Y fíjense que no estoy hablando de hacer una propuesta muy, muy, digamos, como descabellada, ¿no? Algo loco, algo fuera de lugar. Simplemente colocar y utilizar las palabras correctas para conectar con esa persona. Ofrece soluciones a sus preocupaciones. No vendas, porque la gente está cansada de que nos vendan. Que llegue alguien solamente proponiéndote que compres algo. La gente quiere darte soluciones. La gente quiere que te sientas bien con esa camisa, ¿no? No que digas, esta camisa te va a quedar bien. No, esta camisa te va a hacer que brilles, que seas el, no sé, que todos hablen de ti, ¿no? Entonces es un poco venderlo así, esa sensación que va a tener esa persona cuando compre tu producto o servicio. O si tienes un sitio, por ejemplo, donde le pones noticias o artículos de interés, también coméntales cómo se van a sentir cuando esa persona llegue y te lea, ¿no? Haz que ellos lleguen a ti también y no vayas tú por ellos. Hacer que esas personas te busquen también es parte de cómo comunicarnos, ¿no? O sea, que esa persona te siga. Cuente historias para involucrarlos. Hay muchas marcas que están haciendo esto el día de hoy y han sido bastante exitosas porque seguimos historias. Nos gusta conocer historias que se van conectando y que cuando se lanza una campaña publicitaria siempre queremos ver el próximo capítulo. ¿Qué pasa con fulano o con fulana? ¿Qué le dice? Los hijos, o sea, como que vamos armando y entrando en una historia que por ahí es ajena, pero cada quien la usa o se identifica a su manera, ¿no? Así que, bueno, también los juegos son un buen recurso para llegar a un prospecto. Eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso todo lo que sea creativo engancha. Otras tácticas. Bueno, imagínense, vamos a terminar hoy hablando de todo esto. Content marketing, social media con email marketing, partners marketing, anuncios pagos, posicionamiento SEO, lead magnets. Bueno, ¿les suena raro? Bueno, tranquilos, que el día de hoy vamos a hablar de eso, pero que no lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacerlo más adelante. Así que, tranquilos que vamos para allá. Antes que todo, queremos primero hablarles de lo que es el embudo de conversión. ¿Ustedes por casualidad conocen lo que es el embudo de conversión? A ver, vamos leyéndolos. Por acá dicen que no. Bueno, seguramente si conocen lo que es un embudo, ¿les suena la palabra? Por ahí, no sé, se dice de alguna manera diferente en algún otro país. Eso, por eso, más que todo lo pregunto. Bueno, sabemos lo que es un embudo, pero cuando decimos conversión, una conversión es cuando una persona hace o toma ese paso que queremos que dé. Ese paso puede ser comprar algo, puede ser registrarse para un evento donde lo estamos invitando, o queremos que esa persona se descargue algo de nuestro sitio web. Eso es la conversión. Ese paso completo que da esa persona. Entonces, ¿qué es un embudo de conversión? Imagínense que estamos metiendo a una cantidad de personas en nuestro embudo. Todas esas personas que estamos atrayendo con nuestros anuncios, con nuestras campañas de email marketing, con nuestras publicaciones en espacios sociales. Entonces, estas personas todas están cayendo en este embudo grande. ¿Qué pasa? A medida que esa persona vaya pasando por cada etapa de tu embudo, cada vez van a ser menos, porque no todo el mundo está interesado en lo mismo. Entonces, si llevamos una propuesta, que esa propuesta es bastante coherente con una propuesta de valor como tal, entonces vamos a tener personas que se van a ir saliendo de nuestro embudo a medida que van avanzando. Quiere decir que las personas que están menos interesadas se van quedando solamente hasta el final del embudo las personas más interesadas todavía. Acá vamos a verlo mejor. No quiero seguir hablando para dejarlo en el aire. Vamos a verlo. ¿Cómo funciona esto? Bueno. Primero, tenemos los visitantes cualificados. ¿Por qué? Porque no todos los visitantes de nuestro sitio web van a comprarnos. No. Para poder comprarnos, primero tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder hacerlo. No sé. Empezando por, por ejemplo, tener cómo pagarte. Hay gente que no tiene, por ejemplo, si tu sitio web solo aceptas tarjetas de crédito y esa persona no tiene, ya no es un visitante cualificado. Esto, de más está a decir que sería un error. Siempre tenemos que tratar de tener la mayor cantidad de medios posibles por los cuales puedan pagarnos para tener un producto. Pero eso depende de la logística de cada quien. Por eso lo asomo, ¿no? Entonces, por eso, primero que todo, tenemos que tener visitantes cualificados. Imagínense que estamos utilizando anuncios y un montón de cosas atrayendo a gente que le interesa un tipo de información. Una vez que esa persona ya llega directamente a nuestro embudo, esa persona ya se... Primero llegó a nuestro sitio web. Ya lo vio. Ya sabe que existió. Luego esa persona se genera un interés. Una vez que ya la persona nos conoce, hay interés, nos considera. Luego una persona de habernos considerado, haber hablado con sus amigos, haber buscado opiniones, se crea ese deseo y finalmente esa persona termina comprando. ¿No? Es lo que queremos que pase. Ahora vamos a ver cuáles son... ¿Qué está involucrado en todo este proceso y qué podemos empezar a tomar en cuenta? Bueno, tomen nota. Primero, si estamos llevando a nuestro sitio web personal lo estamos haciendo a través de diferentes medios. Estas son personas que nunca han entrado en contacto con nuestra marca. O quizás sí. No sé, por ahí quizás es una invitación que estamos haciendo enviándoles un link para que vayan a nuestro sitio. Un enlace. Puede ser a través de anuncios pagos, puede ser a través de publicaciones. Porque obviamente no tenemos los datos de estas personas. Nos están llegando a través de una segmentación. Esa persona le llega a tu anuncio y llega a tu sitio web. Una vez que llegan estos visitantes que están... Esperemos que estén cualificados llegan a tu sitio web. Una vez que llegan a tu sitio web es muy importante y por ahí muchos no lo habían pensado pero es muy, muy importante que esa persona tenga donde dejarte sus datos. ¿Por qué? Porque es la única manera o digamos una de las pocas maneras porque también hay otras de poder entrar en contacto con esa persona nuevamente. ¿Por qué hay otras? Porque también existe lo que se llama retargeting a través de códigos en nuestro sitio web. Eso es muy complicado que quizás lo vamos a hablar un poquito más adelante pero antes quiero comentarle esto. Si la persona te deja su dato su email y su correo ya empieza a formar parte de tus listas listas de interesados personas que quieren recibir tus comunicaciones. Entonces ya estamos optando porque esa persona te dé permiso para recibir información. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de varias formas de darle algo a cambio obviamente ¿no? Eso es lo que llamamos los lead magnets que lo vamos a ver también más adelante. Pero bueno una persona que entró le interesó llega a un nivel de conciencia de tu producto al punto de dejarte su contacto. Una vez que te deja su contacto podemos volver a contactarlo por anuncios por social media todo lo que son los espacios sociales hasta que empezamos a tener a esa persona como le empezamos a tratar como un lead ¿no? alguna persona sabe que es un lead o prospecto a ver vamos a escucharlos a todos acá vamos a leerlos a ver lead o prospecto perfecto sí por acá saben que es un lead o prospecto imagínense que tiene una tienda física esa persona que entra interesada en tu producto o que entra a preguntar justamente es un lead es una oportunidad de vender es una persona que está dispuesta escuchar tu propuesta ¿no? esto es un lead para eso o sea teniendo ya el dato de esa persona empezamos a comunicarnos a través de diferentes técnicas dentro de todas las técnicas la que más te genera cercanía con tu gente es el email marketing justamente empezamos a enviarle propuestas que se alineen con eso que esa persona vio en tu sitio web por lo cual te dejó su dato también empezamos a hacerle anuncios a través del sitio web le decimos que nos siga esa persona después termina siguiéndonos y así vuelve a caer a tu sitio web una vez que esa persona ya recibe constantemente invitaciones quizás promociones descuentos noticias de tu marca empieza a tomarte en cuenta te empiezas a posicionar en la mente de esa persona o sea comienzas a formar parte de su vida ¿no? con esto no quiero decir que tienen que ser unas personas que envían correos a mansalva porque no es la idea o sea la idea es tratar de hacerlo todo de manera coherente estratégicamente bien pensado un mensaje bastante relevante en base a sus intereses ¿no? comunicaciones que sean periódicas ¿no? no todos los días por ejemplo sino no sé cada 15 días cada mes ejemplo ¿no? o sea depende si es un newsletter si es una promoción traten de no saturar a la gente enviándole cosas enviándole emails o sea traten de ser lo más sutil pero con impacto ¿no? o sea información relevante cuando esto pasa la gente empieza a considerarte ¿no? o sea empiezas a tornarte como una opción para comprarte y empiezan vienen los chats chats de consulta pregunta cuánto cuesta o preguntas a tus amigos te metes en redes sociales ves las opiniones ya cuando inviste las opiniones también puedes generar encuestas también para hacer que esa persona te deje sus datos te diga qué quiere ¿no? y también podemos utilizar obviamente todo lo que es los espacios sociales cuando llegaste a este punto esa persona ya pasó de solo considerarte a desear ese producto que tú estás ofreciendo eso que tú tienes ¿cómo lo hiciste? a través de campañas de social media publicaciones relevantes y lo más importante campañas a su buzón de correo esa parte dentro de todo el entorno de marketing digital que es la más privada esa persona está llegando a mí esa marca se está comunicando conmigo para eso utilizan siempre los campos personalizados que te tiran el nombre y entonces siempre es como hola esto es una propuesta para ti entonces son cosas que podemos hacer que están a nuestro alcance y que es la estrategia más económica de marketing digital que tienen las grandes empresas para convertirlas en retorno de inversión así que traten de no desaprovecharla y una vez que esa persona recibió todos estos impactos de tu marca imagínense que según estudios dicen que una persona para terminar comprándote en general debería tener entre 7 y 11 impactos de tu marca para poder empezar a considerarte y desear el producto que tienes así que tenemos que hacer lo posible porque esa persona reciba estas informaciones una vez que pasa por todo eso esa persona termina comprándote y todo termina aquí no la idea de una vez que llegamos a la acción es volver a la etapa de interés para que esa persona si se mantiene recibiendo nuestras comunicaciones lo tratamos con respeto le damos información privilegiada exclusiva que solo ellos puedan tener más adelante seguramente te terminará comprando de vuelta y te terminará recomendando así que esto se llama fidelización hacer que esa persona gracias a estas comunicaciones personales íntimas dentro de digamos íntimas también dentro de algún contexto comercial por decirlo así queremos que esta persona se sienta cerca de tu marca esto es un cómo funciona este embudo fíjense que al principio va a haber mucha gente y a lo último van a quedar solo los interesados así que hay que hacerlo bien esto es todo como un proceso lleva algo de tiempo pero créanme tiene mucho retorno de inversión ahora una vez que esa persona empieza a recibir todas las informaciones por algo les decía que no pueden enviarle cualquier cosa tienen que empezar a cultivarla como si fuera ese dato una semilla que tienen que empezar a rociar con agua para que vaya creciendo y eso es lo que va haciendo así como las parejas las familias los amigos empiezan a generar relaciones para que esa relación vaya creciendo y para eso tenemos gestos detalles lo mismo pasa con una relación entre marcas con sus consumidores con sus clientes con sus audiencias hay personas que siguen marcas a las cuales nunca les comprarían pero están enamoradas de cómo se comunican de cómo cómo innovan cómo crean cómo son creativos en la comunicación así que si es una persona que puede comprarte por eso hay que hacerlo bien no hay que perder ninguna oportunidad bueno y hablando de cultivo de leads ¿cómo lo hacemos? primero tenemos que identificar a los usuarios que están listos para dar ese paso para comprarte para eso vamos a avalernos de informaciones y correos hacer que esa persona haga clic en tus campañas campañas le llamamos a ese envío que hacemos de un anuncio o de una campaña de email marketing por ejemplo esa campaña esa acción que estamos haciendo entonces cuando la persona recibe tu campaña por ejemplo de email marketing si hace clic en un sitio podemos hacer que esa persona directamente ya pase a una lista de interesados en este artículo donde hizo clic y en base a eso podemos armar todo un flujo automatizado de manera muy sencilla en plataformas como Doppler por ejemplo donde podemos hacer que esa persona reciba por ejemplo a la semana después una promoción muy buena de esas que no te puedes perder en eso donde la persona hizo clic por ejemplo entonces sabemos que es una persona que si hizo clic es porque le interesó y si más adelante le das un muy buen descuento como un trato especial seguramente terminará convirtiendo así que por qué no probar esto que está a nuestro alcance luego tenemos por eso le decía aportar información de valor súmenle recuperen contacto con clientes potenciales hay personas que por ahí no terminaron de comprar llegaron hasta un punto donde no completaron la compra por qué no hacer esa campaña famosa del carrito abandonado acá te están esperando tus cosas por qué no aprovechas esta promoción de 50% y la compras o sea es como buscar hacer que esa persona que estuvo interesada y que casi pasó por todo todo el mundo por qué no hacer que pase hasta el último momento y pase a la acción para eso lo que les he estado planteando es lo que llamamos el email automation y cómo funciona esto bueno está comprobado por las más grandes empresas que incluso acá por ejemplo me hablan de solo B2C pero en realidad no esto aplica tanto para lo que es una empresa hasta un cliente final como una empresa a proveedores si tu empresa por ejemplo es de proveedores te va a servir tener informaciones al día actualizados ellos quieren recibir lo último para eso podemos crear también por ejemplo automation por RCS esta es una automatización que está pensada para sitios donde compartimos artículos ¿qué hacemos? un día la configuramos y decimos que queremos que la persona reciba información de tus artículos tus últimos artículos cada 15 días o cada semana o el día 12 de cada mes eso lo configuramos una sola vez y ustedes solamente se dedican a generar contenido como lo venían haciendo pero ahora en ese momento que ustedes eligieron todos los meses o cada semana por ejemplo las personas van a recibir automáticamente tus contenidos es una manera de enviar tráfico relevante y calificado a tu sitio web esto es muy bueno esto mejora también tu posicionamiento de una manera indirecta porque estamos llevando gente que está interesada que seguramente va a durar bastante tiempo en tu sitio que va a revisar otras páginas entonces estamos llevando las métricas de lo que llaman el user engagement que es la respuesta del usuario y ese enganche que siente con tu sitio web diciéndole a los buscadores como Yahoo Bing Google que tu sitio es un sitio relevante el automation de bienvenida siempre que la persona te deje sus datos ¿por qué no darle una cálida bienvenida? esto es importantísimo ¿por qué? porque ahí le estamos diciendo a esta persona que va a recibir información de tu parte estamos diciendo también qué tipo de información es la que va a estar recibiendo de ahora en adelante esto porque es importante ¿por qué? por un lado esa persona va a sentir que automáticamente ya está recibiendo algo desde ti algo un regalo puede ser un descuento puede ser simplemente una bienvenida donde le dices que estás contento de que sea parte de tu lista ¿no? esto sobre todo cuando son clientes finales pero si es por ejemplo proveedores bueno le decimos en esta bienvenida hola de ahora en adelante vas a recibir este tipo de información ¿por qué? porque el día de mañana o al mes siguiente cuando ustedes envíen su campaña esta persona ya sabe que tu empresa está enviando esta información por lo tanto va a abrir su correo ¿qué pasa? hoy en día nos afiliamos o nos suscribimos a casi cualquier tipo de página entonces ¿qué pasa? en un momento en una semana te puedes haber suscrito a 10 lugares diferentes y ¿qué pasa? cuando te llega un email si no te avisaron lo que ibas a recibir por ahí ni te acuerdas y como no te interesa o no te acordaste no vas a abrir el email entonces por eso es muy importante que ustedes hagan esto ¿y esto cómo se hace? muy fácilmente entran a su plataforma de email marketing entran a la parte de flujos automatizados y colocan un email de bienvenida eso va a aplicar para todas las personas que entren en tu lista que dejen su dato es muy sencillo hacerlo luego tenemos la automation por fecha este es el que utilizan por ejemplo los odontólogos los veterinarios las personas con las cuales trabajamos constantemente o por ejemplo si es una tienda online podemos enviarle cuando la persona cumple un año de haberse suscrito a tu lista o de haber sido cliente le vamos a enviar un regalo especial por haber cumplido ese aniversario como cliente eso lo reciben muy bien y es una manera de estar posicionado como marca dándole valor dándole esa importancia a la relación con tu marca y si son por ejemplo temas de fechas donde queremos enviarle a las personas recordatorios de pagos también nos sirve esto es genial porque ahí que hacemos le recordamos a esa persona que se acerca a la fecha que bueno que tiene que proceder al pago esto es muy 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 útil y la verdad tiene bastante buen recibimiento y que es la automation por comportamiento bueno no es más que eso que les comentaba al principio en base a lo que la persona haga va a pasar otra cosa ¿no? imagínense si yo no abro la campaña entonces me llega a las dos horas o al día siguiente otro email con un asunto diferente pero con una propuesta igual ¿por qué? porque no lo abrí si lo abrí y no hice click me van a enviar otra propuesta que me va a ser un poquito más interesante para tener que hacer click ¿no? o si por ejemplo lo abrí y hice click en el primer enlace podemos hacer que automáticamente ya quede configurado que a las diez horas les llega en base a lo que había en ese enlace una información relacionada para que yo haga click o compre o me suscriba esto como son como tienen que ver con automatizaciones la fidelidad aumenta mucho porque tiene entre 50 y 70% de tasa de apertura recuerden que con el email marketing una buena tasa de apertura ronda por el 20% así que imagínense que estemos hablando de 50 y 70% de tasa de apertura esto por eso lo ven tan rentable y las personas que no estaban utilizándolo para fidelizar clientes están perdiéndose de mucho imagínense esto la persona entra a tu sitio web y dice recibe nuestras ofertas en tu correo Ana te deja su email el 20 de enero a las 10 de la mañana al rato a los 10 y 5 entra a su sitio a su correo y ya tiene tu tu bienvenida hola Ana que bueno tenerte con nosotros le regalas 100 pesos de regalo con esto ya tiene un buen trato está viendo el tipo de información que le estás enviando y si le interesa algún producto lo va a comprar dos días después le podemos enviar algún producto destacado donde hizo algún clic quizás en la campaña y le damos un buen incentivo que puede ser un descuento para que compre y que hacemos una vez que esa persona te compró a los 5 días regalarle un cupón para su próximo envío esto se traduce en una excelente experiencia de usuario algo personalizado algo donde hubo un seguimiento y donde de manera muy sencilla cualquier persona pudo haber hecho esta automatización que les parece están haciéndolo todos bueno esto es justamente como un ejemplo de lo que es el automation por comportamiento donde si la persona recibe noticias e información de las últimas prendas de tu sitio web artículos descuentos fotos y zapatillas por ejemplo si esa persona hizo clic en zapatillas o en vestidos y descuentos de ahora en adelante solamente va a recibir descuentos y vestidos descuentos y vestidos el resto ya no se lo va a enviar porque podemos automatizarlo para que sea algo directamente por comportamiento bueno y ya entrándonos a la parte final otras técnicas que podemos alinear con toda nuestra estrategia de fidelización a través del email marketing son los llamados fríos esto es lo que hacían antes las empresas donde te llamaban por teléfono te ofrecían algo te tocaban la puerta esto no está totalmente en desuso de hecho el tema del teléfono si por ahí es un tema un poco más legal o algo así pero las visitas ofreciendo tu producto no están por fuera de una buena estrategia ¿por qué? porque la gente sigue también priorizando todo lo que es el contacto humano así que esto no está mal pueden seguir probándolo esto es lo que llamamos outbound marketing ir a buscar a esa persona todo lo que le va a pasar alrededor ahora con lo que es el inbound marketing tiene que ver justamente con lo contrario o sea que es recibir a esa persona que a través de diferentes medios te vio y llega a ti para eso podemos hacer blogs una ferretería por ejemplo ¿podría ser un blog? sí puedo hacerlo si tu empresa es más con por ejemplo imagínense que ustedes tienen una distribuidora de materiales y quienes te compran no es como un consumidor final sino que es un B2B o sea son otras empresas que te compran porque no podemos crear contenido que sea útil para estas otras empresas sobre distribución sobre canales de distribución sobre cómo mejorar la logística estos son algunos tips que siempre van a hacer que cuando busques algo relacionado en Google quien va a aparecer es tu negocio entonces esto tenemos que priorizarlo para el posicionamiento que podemos tener a través de buscadores entonces por ahí hay gente que piensa que por ejemplo una no sé una clínica odontológica no podría tener un blog y en realidad están bastante equivocados porque esto generalmente lo que va a hacer es que una persona a través de una consulta una persona que tiene un problema una persona que está buscando información de ese tipo te consiga justamente y ya te conviertes en una opción social media e email marketing todos tenemos redes sociales todos las manejamos ¿por qué no poner un formulario y hacer que esa persona que ese seguidor se convierta en parte de tus listas? imagínense lo que podríamos hacer con esos seguidores que empiecen a recibir información que sea relevante y que pueda hacer que más adelante terminen comprándote por ahí a veces vender a través de las redes sociales es un poquito más complicado porque justamente la gente no siempre quiere comprar cuando está en una red social es más para el contacto humano y de hecho por eso Facebook ahora dentro de su algoritmo cambió y priorizó todo lo que tiene que ver con las interacciones humanas así que a todas las marcas nos dejó por fuera pero algo que nunca va a pasar y que nunca van a quedar por fuera es si ustedes tienen una estrategia de email marketing así que ¿por qué no alinearlas para que cuando cambien los algoritmos ustedes queden por fuera de esa gente que justamente empezó a perder esa visibilidad y ese contacto esto no va a depender más que de ustedes de las buenas prácticas de la coherencia de la relevancia de lo que ustedes aportan los chatbots ¿por qué utilizar chatbots? hoy en día se utilizan muchos son esos contestadores por decirlo así electrónicos donde nosotros hacemos preguntas y a través de chats le respondemos al usuario a cualquier hora algún tipo de inconveniente de inconveniente que pueda tener consulta estos hay diferentes tipos hay uno que podemos empezar desde ya a ir personalizando como money chat por ejemplo y esto lo que hace es que esa persona pueda recibir en base a diferentes preguntas que podría tener que tenga diferentes alternativas de respuesta también hay unos que son un poquito más caros que ya son planes pagos y para grandes empresas que aprenden a través de lo que llaman artificial intelligence que es todo lo que es la inteligencia artificial a través de lo que llaman el machine learning que son algoritmos a través de los cuales van aprendiendo estos chats y empiezan a desarrollar una inteligencia para detectar sobre qué está hablando la persona para enviar el contenido que necesita esto es fidelización también avanzada pero bueno ya que quizás cuesta mucho más es bastante costoso hacerlo a nivel de machine learning porque no alinear cada estrategia utilizar estas otras técnicas que a veces son gratuitas incluso y alinearlas con nuestras comunicaciones internas a través del buzón de correo partners marketing bueno justamente lo que yo hago acá en Doppler es tratar de conseguir aliados y para qué nos sirven los aliados para llegar a nuevas personas que confían en nuestros aliados para que escuchen sobre nosotros qué mejor que una persona te recomiende si yo busco a alguien como por ejemplo la comunidad de emprendices y le digo hola les tengo esta propuesta me gustaría que las personas que te siguen puedan recibir esta información que les va a servir para proyectar su negocio para darles algo que quizás no estaban pensando ¿qué va a pasar? personas como ustedes van a tener la oportunidad de escucharnos y esto no hubiese pasado de otra manera que no es a través de lo que es el partners marketing qué mejor ejemplo que esto que está pasando ahora la idea de esto es que ustedes puedan conocernos como marca y darse a conocer ustedes como marca también como producto como servicio porque no empezar a contactar partners y hacer algo en conjunto hacer alguna especie de acción donde esa persona puede o vender tu producto como un revendedor o puede hacer en conjunto por ejemplo un evento donde las dos marcas salgan a promover algo o hacer quizás un servicio que sea combinado donde tenga parte de ti y parte de la otra marca ¿qué pasa? las personas que están dentro de tu comunidad o tus clientes van a conocer sobre la otra marca recibiendo como una especie de beneficio porque están viendo algo nuevo algo mejorado algo que le suma más a tu servicio o a tu producto y al revés también va a pasar lo mismo para la comunidad del otro así que esto es una de las mejores maneras de conseguir llegar a nuevas audiencias y mucha gente no lo está haciendo Facebook Ads todo lo que es los anuncios pagos a través de redes sociales recuerden que a la gente tampoco le encanta que le vendan por redes sociales pero si está bien hecho si es muy lindo el descuento si las fotos son interesantes si llega justamente en ese momento adecuado puede tener muy buenos resultados así que si no lo están haciendo pueden comenzar a alinearlos y una forma de hacer Facebook Ads imagínense que ustedes ya tienen todos los correos de su listado de clientes o de personas interesadas en tu negocio pero que no te han comprado bueno a raíz de tener todas tus listas en tu herramienta de email marketing puedes descargarlas y subirlas a plataformas como Facebook Ads y decirles que quieres que a esas personas que te consultaron que están en tus listas le figure una propuesta de tu negocio ¿no? o sea un producto que estás vendiendo y hacerle un anuncio dirigido a esa lista a este nivel les digo que por eso es importantísimo tener siempre listas propias listas de clientes que de verdad sean tuyos que te llegaron a ti a través de todo como una artesanía de crearte contactos propios así que no compren bases externas es muy importante que ustedes eviten esto porque por un tema primero es ilegal segundo no te da resultados y va a afectar gravemente tu sitio web así que es importantísimo que ustedes comiencen desde ya a buscar crear sus propias bases de a poquito no importa que sean pocos nada mejor que tener gente que de verdad esté interesada en tu producto para que reciban tus informaciones tanto por anuncios como por email luego todo lo que es la publicidad programática cuando ustedes buscan en Google esto es lo que pasa ustedes invierten ¿no? o una marca invierte para que llegar a través de diferentes servidores de publicidades a diferentes tipos de personas ellos ya tienen toda la información entonces ¿qué pasa? cuando la persona interesada entra a sus a vías digamos de aplicaciones a búsquedas a páginas van a empezar a ver estos productos que esa marca pagó porque se vieran ¿no? son las impresiones son el costo por clics así que bueno todo lo que es AdWords todo lo que son este tipo de publicidades son publicidades programáticas y están muy de moda luego tenemos bueno esto sigue siendo parte de esto imagínense todo lo que están viendo acá al costadito de este artículo justamente es esto publicidad programática son gente que pagó porque por llegar a personas interesadas y cuando abrimos esta página justamente nos está mostrando cosas que nos interesan ¿no? y esto me salió a mí así que bueno si me salió el tema de la pizza por acá puede ser porque en algún momento estuve buscando algo de una pizza y bueno ya quedó eso dentro de mi huella digital y pudo llegar a mí ese aviso posicionamiento SEO hay gente que por ahí no estaba pendiente de esto y hoy en día esto es mucho más importante quizás que hacer pagos anuncios pagos y y hacer otro tipo de acciones ¿por qué? porque el posicionamiento SEO es el que va a permitir que durante el tiempo se vaya posicionando tu negocio y esto va a hacer que con el tiempo justamente podamos ir creando una especie de reputación para los buscadores haciendo que esto nos prioricen y cuando una persona busque temáticas relacionadas a tu negocio o tu servicio te consigan así que hablen siempre con su webmaster y traten de que esa persona la persona que se encarga de armar tu sitio web cada tanto lo revise que todas las descripciones o las metas descripciones estén correctas que tu página tenga una buena arquitectura web que tus palabras claves no estén tampoco excesivamente aparezcan en tu sitio web sino que sea lo justo es toda una ciencia esto y por ahí es algo que tenemos que revisar si eso anótenlo si no lo estaban haciendo por lo menos dedíquense un día o un tiempo con la persona que esté encargada de esto a revisarlo porque tiene mucho mucho rédito y retorno de inversión cuando lo hacemos bien y los lead magnets queda lo que les comentaba si quieren que alguien te dé el correo su nombre hay que darle algo a cambio puede ser un descuento puede ser una publicidad así que siempre traten de pensar en eso que a esa persona le puede interesar y en base a esto entregarle algo que le sirva puede ser un tutorial puede ser una planilla imagínense si son empresas bueno una planilla de logística todas las cosas que no pueden faltar para que tu envío o para que todo tu plano esté bien piensen en eso que esa persona le hace la vida fácil y eso ármenlo muy bien hecho muy profesionalmente si tienen que pagar a alguien para que le haga algo de calidad háganlo porque esto va a ser como una especie de puerta que se va a abrir para que puedas comunicarte con esa persona en futuras ocasiones así que bueno para todos aquellos que estuvieron viendo ahora si quieren podemos ir haciendo preguntas para ir respondiéndolas esto de esto se trata la parte de la fidelización tiene mucho que ver con la cercanía con el posicionamiento de nuestra marca en la mente del consumidor o de nuestros proveedores si tenemos un negocio que es más B2B o Business to Business y bueno los invitamos a todos que si no están probando puedan comenzar a utilizar y hacer lo que es email marketing para los que no tienen ninguna cuenta en Doppler pueden también comenzar a probarlo si tienen alguna duda me pueden escribir personalmente y los puedo ayudar tanto con la estrategia como con quizás el plan que se va a acercar más a lo que quieren si ya quieren comenzar en grande y los que no pero quieren comenzar a conocer la herramienta ver las automatizaciones que les comentaba por automation pueden comenzar a hacerlo de manera gratis hasta 500 suscriptores y no tienen que poner ninguna tarjeta de crédito ni contrato ni nada nuevamente gracias a emprendicios por hacer esto posible traten de seguir los contenidos de cerca nos traen muchos contenidos que son muy interesantes y bueno vamos a ver entonces ahora todo el tema de las preguntas bueno por acá nos preguntaban tienen una observación ¿por qué la plataforma no reconoce los acentos o caracteres especiales los nombres de los clientes que se suben a Doppler? esto tiene que ver con no es que no los reconoce directamente la herramienta los reconoce pero cuando los descargan en CSV ¿no? esto es lo que hace el formato CSV o de Excel es que los va cambiando entonces siempre ustedes tienen que tratar de cuando suben una lista revisar el tema de los acentos porque si previamente lo descargaron esto el mismo Excel te lo va cambiando no es que Doppler no te lo toma es directamente a través de justamente la descarga que va pasando esto por acá también nos preguntaban ¿se puede crear una URL de estos formularios para colocarlos en Linktree o en Instagram? sí por supuesto todos los formularios tienen siempre una URL que lo van a obtener una vez que lo crean primero tienen que crear la lista ¿no? a la cual este formulario va a estar atado o sea ¿qué lista va a cargar esto? viste la gente me preguntaba ¿cómo se crea una base de contactos? bueno si tenemos un formulario en nuestra web este formulario tenemos que crearlo desde Doppler o cualquier herramienta que ustedes tengan una vez que esa persona te deja el dato eso no es que cae en tu computadora y después tienen que subirlo no eso automáticamente cuando entren a su herramienta ya está dentro de tu lista esta lista tiene que pueden crear el formulario que lo alimenta y en las formas de distribución de tu formulario te va a decir si lo quieres publicar si lo quieres compartir como url si lo quieres conectar con facebook por ejemplo y esto lo puedes hacer directamente a través de esto y si quieres por ejemplo crear un facebook lead ad que son los anuncios pagos a través de facebook puedes hacer la conexión de Doppler con facebook si es para anuncios pagos a través de zapier que hace la conexión entre las dos herramientas si no si es a través de una publicación justamente las redes sociales pueden hacerlo a través de una url de formulario eso te va a servir a ver otra pregunta por acá genial Andrea que nos tenía un par de preguntas después tenemos también a ver por acá tenemos a María Eric César que nos tenía algunas preguntas a ver claro acá nos decían lo del túnel de ventas acá está perfecto bueno si no tienen más preguntas espero que haya sido porque fue bastante claro y bueno como ya saben acá en el chat tuvieron un par de enlaces que les dejamos para que se puedan crear su cuenta gratis acá nos escribía María Camila bueno para los que me quieren contactar solamente me tienen que escribir a aquí se los voy a dejar por el chat el castillo a ver el castillo arroba frondopler punto com ahí me pueden escribir ahí podemos ayudarlos compartirles toda la información que puedan tener para aquellos que estén interesados ahora justamente no tengo el enlace acá pero se viene un congreso en abril que va a estar muy 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 interesante el congreso se llama posiciona 18 lo estamos lo estamos haciendo en combinación con un partner que se llama José Fachín así que los invitamos a todos si se quieren sumar a este gran evento que lo vamos a tener pronto a ver vamos a ver acá la estoy compartiendo todos ahí estamos congreso online perfecto ahí tienen no es a lo último no es congreso online es congreso barra online perfecto ahí tienen ahora sí ahí se pueden sumar es totalmente gratuito y va a estar muy interesante vamos a ver varias personas que vamos a ver diferentes temas sobre estos temas de lo que son todo fidelización nuevas técnicas de marketing digital todo lo que tiene que ver con el copywriting cómo escribimos cómo debemos hacerlo y así que bueno los invito que sigan de cerca no se preocupen que esta les va a llegar directamente el chat lo tienes ahí en una parte donde te figuran como preguntas ahí lo puedes hablar abrir así que bueno espero que les haya gustado espero también haber sido de ayuda anoten todo esto y los que no notaron no se preocupen que esto les va a llegar luego con el video y todo lo que es la presentación desde Doppler tratamos de hacer este tipo de capacitaciones para que las personas puedan empezar a probarlo no queremos solo que se quede en la teoría queremos que pasen a la práctica que empiecen a hacerlo esto así como se los comentaba es como muchas personas me preguntaban esto da plata hay gente que me preguntaba y me dice no pero esto en realidad es rentable te da retorno de la inversión y bueno mucha gente por ahí como decían en criollo esto es bastante rentable redituable así que no se queden por fuera esto va avanzando y si no nos subimos a esta ola nos vamos quedando por fuera si no están haciendo email marketing sepan de que están perdiéndose de un montón porque justamente es el cambio que se está dando los algoritmos de las redes sociales están cambiando y estamos quedándonos por fuera entonces tratemos de primero crear esa conexión con esta clientela o esta audiencia y seguir en contacto con ellos gracias a todos por haber estado hasta el último momento y gracias a Javier y a la gente de Emprendices por haber hecho esto posible los esperamos para la próxima oportunidad y bueno mi nombre es Egnio Castillo Partners Manager de Doppler Email Marketing la herramienta de campañas de email marketing hasta luego a todos chicos un gusto y gracias también por el feedback ¡Gracias!